Marco, ¿qué haces? Vanessa, esperándote porque sabes que sin ti no puedo comenzar el programa. ¡Ay, qué lindo! Sí, mira, te cuento que te voy a presentar a dos grandes amigos que son así geniales como yo. ¿De verdad? ¿Y van a venir al programa? No, no, ellos no pueden venir. Ah, entonces tomemos un taxi y vamos a verlos. No, Vanecita, tampoco podemos hacer eso. Mira, a ellos los vas a conocer en el siguiente video. Son dos grandes en la literatura. Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. Entonces no perdamos más el tiempo y vamos a ver el siguiente video ya. A finales del siglo XIX, España cayó sumida en una profunda crisis moral, política y social. De ahí los innumerables intentos de recuperar los valores patrióticos y la grandeza de España. Pero espera, todo no fue tan malo porque llegó un grupo de gente con todas las ganas de ponerle punto final a esta crisis. Pero si pensaste que utilizaron robots gigantes o pelearon con montos parecidos a Godzilla, Creo que mi imaginación se sobrepasó un poquito. En realidad, estas personas se dedicaron a la literatura. Es decir, escribían ensayos, poemas, obras teatrales y novelas. Con el fin de crear una campaña de concienciación social y política en la población. Hoy no podemos presentarte a todos los escritores españoles que pusieron su granito de arena en esta misión literaria. Por eso solo conoceremos a dos de ellos. Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. Los más más. Comencemos presentándote al ganador del premio Nobel de Literatura en 1956. Juan Ramón Jiménez. Quien prácticamente dedicó su vida a la poesía. De hecho, para Ramón Jiménez, el universo, la naturaleza y Dios eran equivalentes. Sin embargo, su poesía no siempre fue emotiva y sentimental. Esa es la razón por la que los críticos han dividido su poética en tres etapas. La etapa modernista, en la que predomina la rima asonante. Los paisajes como reflejo del alma del poeta y la melancolía. Luego la etapa intelectual, donde el autor descubre el mal e inicia una evolución espiritual que lo salve de la muerte. Y finalmente, la etapa suficiente o verdadera. Que literalmente no fue suficiente. Porque el poeta se empeñó en buscar la belleza y la perfección. En cada una de estas etapas, Juan Ramón Jiménez publicó varias obras. Pero de todas, hemos elegido contarte sobre Platero y yo. Que no era una novela, sino un relato poético. O sea, un mix entre la novela y la poesía. Platero y yo fue publicada en 1914. Y cuenta las vivencias de Ramón Jiménez y su burro llamado Platero. En Monguer, Andalucía. Ajá. Atención, ahora es momento de conocer a otro maestro de la poesía. Él es Antonio Machado, el más joven representante de la generación del 98. Entre sus obras más importantes se encuentran Soledades Galerías, otros poemas y Campos de Castilla. Chicos, un favor. ¿Pueden dividir mi trayectoria poética en tres etapas, al igual que con mi colega Juan Ramón Jiménez? Claro. De hecho, algunos estudiosos la han dividido en tres periodos. Ajá. Su trayectoria inicia con el periodo modernista, en el que existe un diálogo del hombre consigo mismo y predominan los poemas intimistas, o sea, que expresan emociones o sentimientos. Luego el periodo 98ista, en la que existe una profunda preocupación por la crisis española. Y finalmente, el periodo de reflexión filosófica, donde recurre al poema breve para expresar pensamientos existenciales. Pero ojo, Antonio Machado también fue muy bueno en el teatro. En efecto, formó una dupla imparable con su hermano Manuel. Juntos estrenaron seis obras. Entre ellas, Las Adelfas, La Prima Fernanda y La Duquesa de Benamejí. Esta última, incluso, tiene una versión cinematográfica. Por último, te cuento que Antonio Machado tuvo nada más y nada menos que 33 heterónimos. Aunque él prefería decirles apócrifos. Un heterónimo es el nombre ficticio adoptado por un autor para atribuirle parte de su producción literaria. El filósofo Abel Martín y el escritor y profesor de gimnasia Juan de Mairena fueron dos de los heterónimos más conocidos de Antonio Machado. O sea, Machado no solo firmó como Abel o Juan en alguna de sus obras, sino que inventó una forma de pensar para cada personaje, así como una biografía. Veamos. ¿Quién es el autor de la obra Platero y yo? A. Juan Ramón Jiménez B. Antonio Machado C. José Zorrilla Vamos, chicos, piensen, hagan memoria. Concéntrense, concéntrense. Vamos, chicos, está súper fácil. Espera, nos están diciendo que la respuesta ya la tienen en casa, así que por favor, profe, díganos la respuesta correcta. Bien, chicos, la alternativa correcta es la letra A, Juan Ramón Jiménez. Él fue un autor español conocido por su relato poético Platero y yo, donde recuerda épocas pasadas en compañía de un burro. Muchas gracias, profesor. Y ahora sí, Marco, nos vamos con el último curso de... Razonamiento Verbal. Razonamiento Verbal Razonamiento Verbal ... Gracias.